El señor, que tiene el caso de silencio y desactivar en los cortes, el director general, lo que da Antonio Núñez Milos, que es el técnico para el alumín Núñez Milos. Acuente cuenta con una ventrícula de 581 artículos, 16 cursos del alumín Núñez Milos, con dos especialidades, con la libertad de la educación. Su principal misión, el gobierno se declara, la laboral organización educacional y educativa, humanista y laica, donde se forman profesionales proactivos, con capacidades, actividades, habilidades, trabajadores, personales que le permitan y presentarse con éxito en el microlaboral al público. Así que la intermedia continúa estudiando, subiendo a sí. El proyecto se destaca por el mejoramiento continuo en sus aprendizajes, y por ende, en la calidad de la educación. El estudio y el técnico, cuenta con un sueldo plan de mejoramiento educativo, y que pone un énfasis en la consolidación y articulación, y acciones en las áreas de gestión pedagógica y confidencia escolar, con generar el individuo, posicionarlo como un mision, y útil en la existencia, y la información.